Johanna Pell se dé adelante. Así es, Uy, mirá lo que tengo acá atrás. Pescados, pero pocos, según lo que me cuentan acá mis amigos de Puerto Sánchez, por eso nos vinimos acá, obviamente, donde están los que saben, a conocer un poco qué es lo que está pasando. Me cuento con Patricia, si podés acercarte un poquito más para acá, Patry, cómo andás. Bueno, a ver, ¿cómo es la situación hoy en día debido a la bajante del rim? Y sale poco pescado, hay poco. Lo que ha bajado mucho de golpe, el frío también, no deja subir el pescado. Así que está saliendo poco. Lo que vos veas es algún sabalito dorado, blanco. Y lo único que está saliendo, boga, no sale, surubitan poco, poco. Así que, bueno, estamos trabajando ahí más o menos con lo que más o menos sale al día. ¿Y hace cuántas semanas viene así esto? Y ya casi un mes, un mes. ¿Por el frío, no? Por el bajante, baja mucho, perjudica. Si sube, perjudica, si baja, perjudica. Así que ahí vamos siempre trabajando al filo. ¿Se estima que en los próximos días suba un poquito? ¿Hay expectativas de que pueda mejorar? Y no creo porque está bajando más ahora el río. Así que no creo que... Y el frío también afecta porque nos deja subir el pescado. El pescado se mantiene abajo, así que no sube. Ese es el problema. ¿Y en ventas cómo viene eso? Y ahí vamos. Estamos ahí más o menos, porque por el frío también la gente mucho le dispara acá, ¿viste? Porque hace mucho frío. Así que, bueno, los días que están lindos sí se trabaja lindo, pero los días que hace mucho frío, poco. Me imagino. Bueno, si hablamos del kilo hoy, ¿cuánto está más o menos? Y el kilo de blanco está 2.200 el kilo. El dorado, 3.200 el kilo entero. 3.800 de espinado, dorado. ¡Qué rico! La pieza de sábalo, 4.000 pesos. Filé, filé de tararira, 6.500. Tenemos molidas, 3.000 el kilo de dorado. ¿Cuánto tienen ustedes la pescadería? Uy, ya, muchos años ya. Muchos años, sí. Sí, sí. Bueno, me imagino que han visto de todo. Han visto cuando ha crecido mucho el río, cuando ha bajado. O sea, que están acostumbrados un poco a esta situación, ¿o no? Sí, 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 estamos acostumbrados. En altas, en bajas, en medias. Así que, bueno, pero acá estamos trabajando, luchando todos los días. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, Julio también, que está ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a despinar? Voy a despinar, ajá. ¿Un doradito? ¡Uy, qué rico! Mirá, Susana, ese doradito a la parrilla, imagínate. ¡Oh, impresionante! ¡Qué cosa rica! ¡Qué cosa más rica! Acá Julio pescó durante muchos años. Estuvo como 16 años en el río, me contaba recién. Ahora ya no sale más al río porque es jodido estar tanto tiempo. Recién cruzábamos también a otro de los pescadores que estaban justo saliendo para allá. Y, bueno, nos hablaban de eso, digamos, de que la situación estaba bastante complicada. Y, bueno, nada, hay que andar, digamos. Hay que andar, así que Julio ahora ya no sale más al río, pero ahora está atendiendo. Y mirá, ahora despinamos. Le saca la despina. Un doradito en vivo. Voy a recorrer un poquito más. Claro. Te lo compras y te lo pones a la parrilla, digo, que está bueno, ¿no? El dorado a la parrilla queda buenísimo. De espinado. Mirá cómo le saca la espina. Espectacular, totalmente. Mirá, el que sabe, sabe. Mirá vos. No hay con qué darle, ¿no? No, ni hablar. Bien. Espectacular. Me voy a recorrer un poquito más para allá. Bueno, a ver. Para ver si podemos hablar con algunos de los... Disculpe la ignorancia. ...del resto de los pescadores que están ahí. Me gusta mucho la característica del pescado ese que dijo blanco, que se llama blanco, pero también el blanquito. Ahora le pregunto a Patricia. Me pregunta Susana, dice, de estudios que ya no conoce cuál es la característica del pescado blanco ese que dijiste. ¿Qué característica o es parecido a qué? El pescado blanco es este que te muestro acá. A ver. Este que es para freír. O sea, viene a ser amarillo, moncholo y patí. Ese es pescado blanco. Ah, bien. Es que es para freír. Este, el dorado, por ejemplo, es para asar. El sábado es para asar y el de espinado dorado también es para asar. Esos son para freír. El pescado blanco sería como una categoría que abarca. ¿El amarillo? El pescado blanco es el de piel. Y el pescado este es de escama. ¿Viste que se había tenido una definición? La verdad, la diferencia. Igual que la boga, el dorado y el sábado son de escama. Y ese pescado es de piel como el surubí. O sea que los pescados que tienen escamas no se pueden freír. Y a algunos les gusta el sábado frito. ¿Viste? Pero el pescado para freír es este, el de piel. Que viene a ser el amarillo, moncholo o patí. Espectacular, espectacular. Buenísimo. Entendísimo, entonces. Gracias, Patricia. Como decía, el que sabe, sabe, chicos. Es así. Vamos a recorrer un poco más acá. A ver qué encontramos. Buenas. ¿Cómo vas? ¿Sos del puesto? No, ahí están. A ver, alguien por acá que pueda venir. ¿Cómo va? Buenas. Estamos trabajando en vivo. Una preguntita nomás. ¿Cómo viene el tema del pique en estos momentos? Con la bajante del río, digo, la verdad, poco pescado. Poco pescado. ¿Qué está saliendo? Y sale algún amarillito, patí, algún dorado, alguna tararira. ¿Hay expectativas de que esto pueda mejorar un poquito o no? Y si crece el río, esperemos que sí. Pero por ahora viene planchado. ¿Hace cuánto más o menos viene esta situación? Hace ya un par de años, creo. ¿Y las ventas? Se ve donde pescó. ¿Sí? Sí. ¿Tu nombre? Juan. Juan. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Perfecto. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de dos pescadores de aquí, de la zona de Puerto Sánchez, hablando un poco de esta situación. Como decíamos, la bajante del río ha afectado muchísimo a la salida del pescado. Y poco pique, es lo que nos cuentan acá nuestros amigos de Puerto Sánchez. Bueno, igual se ven varias piezas ahí, ¿no? Que tienen como para vender. Sí, se ven varias piezas, ¿eh? Que tengan buena venta. Veo mucho dorado, la verdad que me parece que, nada, eso me llevo uno y el fin de comemos a la parrilla algo. Parecería que estaría muy bueno. ¿Qué te parece eso? Aguardamos la invitación. Organizamos algo. Dale. Gracias, Joa. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Chau.